Respira profundo, conéctate con la exhalación para relajar tu cuerpo en esta meditación y conectarte a través de la visualización. Ahora vas a llevar tu atención a la zona de tu pelvis, la zona del segundo chakra, de tu órgano sexual. Y observa, percibe esa zona, cómo la sientes en este momento. Ahora, en ese lugar y en la zona de tu útero, visualizas una flor de loto que se abre y se expande con cada inhalación. Recibiendo todos los regalos que se dieron para ti en este momento. Recibiendo la fertilidad, abriéndote la gestación a crear al placer. Puedes ver cómo se abren sus pétalos. Y esta flor simboliza que ya estás listo para recibir, para abrir tu segundo corazón, tu útero, a esta nueva etapa. Y ahora, te conectas. Lleva tus manos a esa zona, a la zona de tu útero. Percibe y sienta la energía. Mientras sigues visualizando la flor de loto, repites mentalmente o en voz alta. Yo me abro al placer. Yo soy placer. Yo me abro a la creatividad, a gestar. Yo recibo esta nueva vida en mí. Y la recibo con amor, con felicidad y satisfacción. Potencias. Toda esta energía a través del sonido. Vibra ahora el villamantra del elemento agua. El sonido va... Ocho veces. Comenzamos. BAM 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 Mantén tus ojos cerrados, disfrutando los efectos de la vibración del sonido a nivel físico, a nivel sutil Y quédate un momento así, antes de abrir los ojos Gracias por ver el video